Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 y 31, el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Sila, varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gracias!